Para la invitada que van a tener ahora, un mensaje de la Doris. Quisiera, quisiera de hija mía en la comedia, es psiquiátrica y la acabo de sacar de un losocomio y va a ser mi hija. Yo no sé si se adapta el papel o no, pero va a tener que hacer el cárcel. Le sale bárbaro. ¡Bienvenida a la comedia Pantelo! ¡Qué alegría que tengo que estar con todos ustedes! ¡Te voy a dar un besito que no nos veo hace tiempo! ¡Hoy! ¡Gran día! ¡Hoy! ¡Hoy es el gran día! ¡Qué botiquita que no se queda quieta! ¡Ha llegado el día! ¡Vos siempre estás pum para arriba! Bueno, es que a mí me gusta la televisión, ¿viste? Entonces vengo acá con todos los compañeros y me pongo contenta. De alguna manera... Después soy un poquito operativa. ¿Este laburo es a la medida para vos? ¿El que estás haciendo en escape perfecto? Sí, la verdad es que sí, sí. Viste que no hay guión, solo tenemos las reglas de juego que son siempre las mismas, después, a partir de ahí... Esta noche pegadito a subrayado, ¿eh? Pegadito a subrayado, los esperamos a todos. El estreno de la temporada 2018 de escape perfecto, quinta temporada. Así que junto a Alberto Sonsol los vamos a estar esperando pegadito a subrayado en la pantalla del día. ¿Mismas reglas? ¿Algún... algún... Mismas reglas, pero siempre viste que la producción redobla la apuesta. Este... Como siempre tenemos la jaula repleta de premios. Más de un millón doscientos mil pesos en premios este año. Y además nuevos desafíos, nuevos juegos, nuevos premios grandes. Hay un viaje al Caribe colombiano, pues, que está esperando por todos ustedes. Y, pues, ya tú sabes, ya tú sabes que nosotros nos divertimos con Alberto, bailamos. Está el boliche de Ana Sofía, está todo abierto. Las puertas están abiertas para que ustedes se junten frente al televisor con toda la familia, porque, pues, que es un programa apto para todo público. Niños, grandes, abuelos. ¿Vos ya podrías estar en Colombia perfectamente? La cadena Caracol. Caracol. Sonido Caracol. Ahí está. Y, bueno, ¿quién te dice, Petru? Después de la ficción esta que vamos a hacer, que va a ser de tu hija... ¡Va a ser boom para arriba! Yo digo, ¿no? Hay que tener más actores, esto, que... Benjur. Benjur, te acordás de Benjur. Vamos a tener que matar gente en el camino, por lo menos. ¿Cómo? Estuviste viajando. Estuve viajando un poquito. Y mucho. ¿Eh? Y mucho. Nosotros como Matute te llamamos en Nueva York y no estabas. Es verdad. Ya me había ido. Viste que ella no... Sí. Como que no soy muy organizada en la vida en general. Y con los viajes menos. Es como que hice base en Madrid. Después fui para un lado, para el otro. Fui a Asia primero. Después volví para Madrid. Después fui a Estados Unidos. Después volví para Madrid. Después fui a Asia otra vez. Mirá. Y ya me prendí todos los ahorros y ya está. Ya está. Ya me quedé sin combustible. Es lo que pasa olvidarse de algo en Asia. Hay que volver. Hay que volver. Me olvidé que tenía que conocer Japón. Voy para ahí. Japón, Hong Kong y... ¿Por qué te pasa? Ana Sofía. Se da un... Uno los ve a vos y Alberto y hay un complemento prácticamente ideal entre ustedes dos. La verdad que sí. Alberto es un tipo muy ruidoso. Muy estridente. No deja espacios libres. No se queda sin palabras. Ah. Lo mismo pasa contigo también, ¿no? Sí. La verdad que con Alberto he descubierto lo que... ¿Viste? Cuando algo funciona. Como cuando se amalgamás con tu compañero. Cuando hay un equipo realmente que existe la generosidad del ida y vuelta. Sí, sí. El entenderse sin tener que hablar, respetar los tiempos. Mirándose ya se entiende. Sí. Y tú también tenés un papel de contención para el que está en... Abajo en el... Sí, sí. Bueno, los dos contenemos a los participantes. Alberto por ahí quizás es más como... También tiene su beta de relator este... Sí, sí. Periodístico de deporte, deportivo. A veces hace más como de, ¿no? Pero es gran pincha. Críticamente pincha. Dice... ¡Pero dijo no sea angurriento! Mire que si voy, no vuelvo. Y ahí tenemos todas las frases célebres del señor Alberto Sonsol. Que son maravillosas. Eh... Y sí, yo capaz que soy un poco más positiva que Alberto. Alberto siempre quiere que saquen, ¿viste? Por cada escape. A él le gusta diez mil pesos, por ejemplo. Mínimo. Bien. Y... Y bueno, yo les doy para adelante. Bien, bien. ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba tanto la tele? Bueno, cuando empecé a trabajar, yo arranqué acá en el canal hace seis años ya. O hace siete años. Siete. Ah, no. No, no es para tanto. No te preocupes. Arranqué como... Yo y tres más. Sí. No, pero yo arranqué primero en una pasantía en consentidas en producción. Ah, mira. Después ahí empecé a trabajar, pues yo estudié comunicación social y le pedí por favor al profesor que era productor en ese momento de consentidas que me armara por favor una pasantía que quería probar a ver la tele. Entonces, después, como me fue bastante bien, me contrataron como aprendiz en producción detrás de cámara para otro programa que se llamaba Lo Mejor de lo Mejor que conducían María Gomesoro y Bruno Chetraro. Es verdad. En aquella época. Sí, ya estamos, ya estamos veteranes. ¿Cómo se hace más, Ana Sofía? No sé, hace muchos años. Y ahí empecé a hacer como... Le dije, bueno, déjenme probar, hacer notas. Después hice casting para Todos Estamos Conectados, que era un programa que conducían El Piñe y Rafa Contelo en el verano. Es verdad. Que ganó premios y todo, porque era un programa como todo cibernético. Y después hice casting para Yo y tres más. Y nada. Y me ponía muy nerviosa, me temblaron las piedras y todo. Se me secaba la boca y ahora ya eso ya no sucede. Ya fue. Ya fue, viste. Ya pasó. Ana Sofía, ¿qué pasa cuando surge una pregunta y vos sabés la respuesta? Porque a veces pasa, ¿no? Que uno... Ay, sí. Es como... Sí, yo les hago... Porque vos tenés... Yo sé que a vos te gusta tirar. No sé si te gusta tirar, pero te gustaría, como bien decías vos, que la persona se lleve lo más que puede. Obvio. Nosotros queremos que ganen. Mirá que se llevan cosas, ¿eh? Viste que hay programas de preguntas y respuestas que decís, sí, nunca le... No, pero en este programa se llevan. Se llevan autos, se llevan premios, se llevan viajes. Se llevan de verdad. Para el auto. Sí, este... Y nada, me pasa a veces cuando están esperando, viste, que yo salgo de cámara, cuando están esperando la respuesta, a ver que dice que está arriba, tipo yo hago como... Hago como una especie de movimiento energético, así... O que cambie, que cambie. Y a veces cambian. Y a veces no. Lo que tienen. Pero para eso están los comodines. Que hay dos comodines, viste, a veces se van con los comodines para casa y... Se presentó mucha gente al casting, ¿no? Mucha gente, sí. Mucha gente. Muchísima gente. Sí, como... Acá está la productora. Más de 8.000 personas. Más de 8.000 personas. 8.000 personas. Parejas. ¿Cómo se anima ahora el uruguayo? ¿Cómo ha cambiado un poco nuestra personalidad de alguna manera? Sí, sí. Antes éramos más tímidos. Era como para adentro y que lo haga otro. Y ahora vos llamás a un casting de lo que sea igual de churrero para un canal. Y ya va. Y aparecen 10.000 personas de la nada. Es verdad, es verdad. Por suerte trabajamos en canales que apuestan también a este tipo de programas. Como, bueno, perfecto. Y Masterchef, pero... Sí, sí. Es un disparate. ¿Cómo ves el nivel cultural de...? Porque es cultura general. ¿Quieras que no? Las preguntas son de cultura general y muy general. ¿Cómo has visto vos en estas temporadas el nivel de los uruguayos en lo que tiene que ver con cultura general? Y bueno, eso es lo que pasa que depende mucho, ¿viste? Porque a medida que vas avanzando también las preguntas se vuelven un poquito más complejas porque obviamente tiene que tener una dificultad porque es un juego, ¿no? Sí, está. Más bien. Pero depende también de tus gustos, depende de tus intereses. No es lo mismo que yo, pero por ahí vos sos cero fútbol y te tocó una pregunta de deporte, ¿viste? Y ahí marchás. Hubo alguno que llegara... Igual si tienen como una base, obviamente hay un casting previo, ¿no? Es que te anotás y caes ahí, ¿no? Está claro. Pero hubo alguno que llegara toc hasta... La pregunta arrasadora, llevarse todo, no, no ha sucedido. No ha sucedido. No. Arrugan y se van. ¿En serio? Yo quiero que sigan hasta la décima, sí. Sí, pero te da miedo en ese momento. Sí, sí. Te da cosa. Pero sería, sería. Daría bueno, ¿eh? Cómo no. Hoy, al término de subrayado... De subrayado. Pegadito a subrayado. Escape perfecto la vuelta de Ana Sofía y del gran Alberto Sonsol. Sonsol. Que diga que ya no me lo cruzo más en la radio, sino hoy lo increpaba por no estar acá con nosotros. Pobre, tenía actividad. Tuvo una actividad, sí. Es medio bicho, Alberto. Eh, no, no. Él estaría acá con gusto, pero se le complicó. No, tenía actividad. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso grande a Alberto, que ayer estuvo en su programa de radio en El Espectador y, mirá, las barbaridades que me hizo decir ayer. Y bueno, pero mirá que ahí se complementan, es como te digo. Es que cumplimos el mismo día de hacer eso. ¿De qué día sos? El 26 de noviembre. Ah, vea vos. Los sagitarianos locos, los dos. Los sagitarios. Románticos también, ¿eh? Pasionales. Pasionales, muy pasionales. Son de los que la agenda guarda la carta, el cigarro, la rosa, todos de recuerdo. Todos, sí. Y después mirás para atrás y decís, pa' que guardé esto. Y se llevan muy bien con fuego. Claro. Y este es tu año, aparte. ¿Este es nuestro año? Eh, claro. ¿El año de qué? No, es grande favorecido. No, grande favorecido. Ah, ¿en serio? Claro. Mirá, yo como que está, lo único que tenía, este es el año del perro, ¿no? Perro de tierra. Yo soy tigre de fuego, no sé. ¿Cómo me va a ir este año? No, bien. No, no mal. No mal. Pero un año para sentarse, observar y despegar el año que es. Parecen dos nerds hablando de Pokémon. El año que vito que ve a Jalen que viene para despegar. Y bueno, alguna vez nos toca. ¿Vos de qué signo sos, Cairo? Yo soy de Leo. De Leo y perro también, somos iguales. ¿Y vos de qué signo sos? De Leo también. De Leo y perro. Ah, bueno, y todavía se me vienen los dos de negro. Sí, sí. Ya estamos combinados. Separados al nacer. ¿Eh? Tiburón de más profundo. Tiburón de más profundo. Tiburón de más profundo. Te voy a dar. Cállate. Ahora sale del corte. Al final de su rayado. Hoy escape perfecto aquí en el 10. Ana Sofía, un gustazo. Un placer. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es linda, ¿eh? No, ella es linda. Ah, pero muchas gracias. No, pero estás linda hoy, estás como fresca. No, este que, viste, uno va dejando los... Se va sacando mochilas y empieza a salir la luz. Está bien eso. ¿Viste? Hoy estamos para el libro de autoayuda. Ah, oye. ¡Los esperamos a todos hoy! Sara Keynes. No, Sara Keynes no. Luis Jaid es muy pronto. No, cerramos por acá. Gracias, de corazón. Gracias a ustedes.